El octavo Festival del Mango, organizado por el Instituto Salvadoreño de Turismo, se celebró en el Turicentro Ichanmichen de Zacatecoluca, en La Paz. Los asistentes pudieron disfrutar de diferentes platos, antojos y bebidas elaborados con la deliciosa fruta y que los comerciantes prepararon para la ocasión. Entre los curiosos productos comercializados y elaborados a partir del mango, se encontraban vinos, ceviche, tacos, pizza, chicha, chaparro, entre otros. Este es un informe de la prensagrafica.com